ahí lo pisa Insaurralde dos veces dos veces, sí la primera fue sin querer, la segunda fue intención a la rodilla sí, sí, la rodilla más arriba es una jugada de expulsión esta ahí lo pisa Insaurralde dos veces dos veces, sí la primera fue sin querer, la segunda fue intención a la rodilla sí, sí, la rodilla más arriba es una jugada de expulsión esta ahí lo pisa Insaurralde dos veces dos veces, sí La primera fue sin que era la segunda, fue intención a la rodilla. Sí, 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 la rodilla más arriba, es una jugada de expulsión esta. Ahí lo pisa Insaurralde dos veces, dos veces, sí. La primera fue sin que era la segunda, fue intención a la rodilla, mirá, ahí. Sí, sí, la rodilla más arriba, es una jugada de expulsión esta.